No me puedo en tu voz, con ritmo original Y a la competencia de mi lado la vas a cal Sé que vas a llorar cuando escuché mi música Y a la competencia se murieron Apuérdense mucho cuidado Que llego el variante con ritmo y continúo acabando Tírenme y no tengas miedo Pero a mi tarajo no se diga que vos te lo represento Apuérdense mucho cuidado Que llego el variante con ritmo y continúo acabando Tírenme y no tengas miedo Pero lamentarás no se diga que vos te lo represento Que la venís pa' mi enemigo que empezó a nebular Que ahora quiere batallar pero la liga no la da Tu muerte ha llegado y no te puede escapar ya Lo hiciste tu destino y no te puede cambiar ya Nada me detiene, vengo yo representando El gorrito es otro estilo que el tarifa va matando Todo es criticón que ahora viene criticando Traigo yo mi acaparación y voy a pagarlo Muerte permanente a todo el oponente Que te quites con los otros y no sabes que se mete Es un oscuro laberinto del que no puede escapar Que la única salida es de meter o va a llevar A donde solo tu vestir y tu recordar en tu mente Cadernado a tu culpa quedará tenis por siempre Esta fue tu decisión Quisiera pagarme pero ahora me dejé y Ajá, crítico Apuérdense mucho cuidado Que llego el variante con ritmo y comiste acabando Tírenme y no tengas miedo La voz hará cuando te diga que vos me estás represento Apuérdense mucho cuidado Que llego el variante con ritmo y comiste acabando Tírenme y no tengas miedo Eddie viene matando a los oponentes que quieren mi fama Ay no, no pueden y ya mal lo mata Eddie extermina y no hay quien me pare Para competir conmigo y enemigo Eddie viene matando a los oponentes que quieren mi fama Ay no, no pueden, doctor Tilo lo mata Eddie mal lo extermina Y no hay quien me pare Para competir conmigo y enemigo Apuérdense mucho cuidado Que llego el variante con ritmo y comiste acabando Tírenme y no tengas miedo La voz hará cuando te diga que vos me estás represento Apuérdense mucho cuidado Que llego el variante con ritmo y comiste acabando Tírenme y no tengas miedo Pero lamentará cuando te diga que vos me estás represento Mi chamán dando clases loco